Yo le hago el coro Ay no, lo que viene hoy Merengue típico Dale, con tres One, two, three Dice así Eso, así comenzamos el segmento Del fabuloso, del espectacular Del increíble Ñeñe Cococote El extremo, extremo Thank you very much Me encanta cuando veo gente así Después que son muchachos Muy bien, esa banda que traemos De nosotros, típico Ahí también Es el típico que contratamos Para que abriera este segmento Exactamente, exacto Mira, Sandra ¿Qué fue lo que? Espérese, espérese ¿Qué fue lo que hizo Ñeñeco? Sandra y yo Niños del mismo color Yo tengo rojo Ella tiene rojo Yo tengo negro Ella tiene negro Los pantaloncillos Niños son blancos Los de ella también Oh ¿Cómo así? ¿Usted se lo ha visto? Digo ¿Qué? Ella no usa eso ¿Qué? ¿Qué? Lorenzo Que me negó el sábado Usted es testigo Lorenzo Lorenzo ¿Tú eres testigo? No lo dañen En sábado extraordinario Yo estaba ahí Sí, yo estaba ahí No, sí Si tú no estás ahí Yo tampoco estoy Si eres bruto Yo estaba ahí Ay Ya que eroso Pero es verdad Que usted me negó En sábado extraordinario No, lo que sucede Me están sacando Fuera de contexto Lorenzo Entendió Ok, esto se va a oír duro Porque usted me negó Se está yendo bien esto ¿Por qué me negó? Lorenzo Lo que está diciendo Es que cuando me preguntaron ¿Y Jenny? Y yo dije No, no está aquí Y él entendió Dijo que no me conocía Mira Chulú Dice que es verdad Tú estás ahí Tú estás ahí Que él es el camarógrafo Claro Claro que estaba ahí Claro que sí Ese es lo que quiere Guisar contigo No, ellos son muy respetuosos ¿Por qué usted me negó? Braulio Braulio Tú Él me negó ¿Me negó? ¿Quién es esa? Yo no la conozco Chulú Chulú Aquí Chulú Él me negó Newton Él me negó Richard Lorenzo Muchacho ¿Cómo quieres que te ahorque? Le pregunto yo Suavemente ¿Quieres que le pregunte yo a ellos? Pregúntale Muchachos Una pregunta Dígame Hay 500 para cada uno ¿Yo la negué? No No Míralo ahí No Yo no le he negado No he negado nunca a nadie Yo no soy loco Yo voy a buscar el video Y lo voy a traer la semana que viene Traelo Yo por qué no lo hago el video Yo por qué no lo tengo Antes de que ustedes sigan discutiendo Yo quiero aprovechar Para decirle a la gente Que tenemos Y ustedes 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 Están discutiendo No están con nosotros Estamos simplemente conversando Para llegar a un acuerdo Y continuar esta relación De lo más normal posible Yo creo que esa relación Ya no existe Ya no existe Que se ha ido marchitando Con los ojos Pero ahora Que de día ¿Qué usted quiere decir con eso? A esta hora No existe Que de día peleamos Cada vez que tú me ves Que ese Guasán Dice Ñeñeco Online Lo primero que tú haces Hola Oye ¿Qué estás haciendo? Y yo esperando Que tú me hable Mami De día nos peleamos Como dice una canción Si de día discutimos Y de noche ¿Qué es eso? ¿Tú sabes lo que es? Sin vergüenza Los caballeros No tienen memoria Ay Dije que tú tampoco sabes Ya quiero eso Te voy a decir Como dice ese coloche tuyo Como Ah míralo aquí Mi coloche Ay Ese de los blancos Dice Este aquero Está muy lindo El t-shirt Sí mira Estos t-shirts Los vamos a tener Ya disponibles pronto Esta semana próxima Estarán en Tingola De Agoramall Y de Zambil Para la gente Que lo están pidiendo Yo sé que son mucha gente Lamentablemente No puedo grabar Todo Y tuve que hacer Una Y tuve que mezclarme Con la gente de Tingola Para que así Estuviamos Pudriamos usar Los puntos de venta Y tener una buena calidad De impresión De los t-shirts De los ññecos Muy bien Está chulo Bien Muy bien Está muy lindo Gracias Gracias ¿Y qué más piensas hacer? El modelo ¿Qué más piensas hacer? Además de t-shirt Y todo eso También tenemos Planificando Estamos planificando Hacer unos Unos Unas tazas Unos vasos Pero eso lo vamos a decir Para que no se desesperen Hay unos vasos Que tienen una foto De nosotros Ay que chulo Me gusta Mira Hay unos shows Que vienen ¿Eh? Harry 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 Te quiero mucho Harry Este tigre Dejame decirte Un asunto Harry Que tú no sabes Este en los shows Este te relaja No, no, no Yo no relajo Yo digo que Que no relajo Que en mi No es que no Que lo haga un poquito Dice Harry Esa petición de él mismo Yo digo que Hay una diferencia En alguna persona Entonces yo digo Por ejemplo En el trabajo Donde yo trabajo Hay uno que es amigo mío Que se para y dice Muy buenas tardes Estamos aquí De extremo a extremo Y la gente se ríe con eso Y entonces lo que dice Al final Al final Dice que tú y él Dice que están Que están Que están trabajando juntos Ah Ah No yo pensé En de extremo a extremo En de extremo a extremo Entonces de un estreno Al otro estreno Ahora Usted está Usted está involucrando Al Leondi Con todos los presentadores De este programa Porque lo ha querido Involucrar conmigo Y ahora también con Harry No, no Yo nunca he entendido Cual es su problema El asunto es Buscar la forma De sacarle lo aquí Al moreno Porque ya este graso Por atrás duele Esto duele Pues trabajé solo Entonces a ver Que usted va a ganar No, porque entonces Quiero conseguir a alguien Tú te puedes Estar a ventrilo Para que tú Como tú tienes la ganita Más suave Uy Entonces yo Ey ¿Cómo que usted va a hacer? Ay Dios A mí me contaron Ay Dios A mí me contaron Dice que tú no A mí me contaron Que usted hizo Una canción Un tema Pero yo no sé Si usted sabe Porque para la próxima vez Me tomen en cuenta Porque no solamente Usted canta Yo también canto Y ella canta Pero antes Déjame decirle a la gente Que tenemos un show En Puerto Plata Este viernes 11 En Pure Disco Club En Puerto Plata Nos vemos por allá Este viernes Y lo que están desesperados Aquí en Santo Domingo Don Chichiva Don Chichiva ¿Verdad? Ese viejo que tiene Yo no creo que vaya Pero tiene que Y él no va Él va Y aquí en Santo Domingo El principal del show Exacto Don Chichí Don Chichí El que quiere El del gajo mayor Y aquí estaremos En Santo Domingo El 15 de mayo En Silverstone Gallery Así que no se desesperen Que ya eso viene pronto Chichiva Don Chichiva Don Chichiva Ah, coño Y todos los lados Tú canta entonces Y tú me sigues Porque es un tema Que está muy pegado Y se popularizó aún más ahora En versión lírica En Teleclose Usted canta Usted es tenor Yo te caigo atrás Dice así Yo soy tenedor Esta noche Será inolvidable Ya no aguanto más Desesperado estoy Ya mi cama Espera por ti Y mi agitación Te llana Ya no aguanto más Las ganas Todo el tiempo Lo coge por ahí Pero por ahí Tú no viste En esa presentación En Los Soberanos Cuando esa mujer salió Con Sofía Esta noche Siga, siga, siga Siga Ahí desafinó usted Yo pude haber desafinado Sí, carajo Usted nunca es Pero usted desafinó Porque yo ¿Cómo que desafiné? Niñeco, la voz La voz Ah, sí, la voz ¡Qué loca! Eh, que yo Que yo, yo, yo Si desafiné No fui yo Fue este Por tener Era Hablando de temas De canciones Quiero, te traje un tema Que grabamos Sí, grabamos un tema Con Nítido Que Nítido Alguna rastrería de esa Que este se lo cura No, muy chulo Muy chulo El tema se llama Ajá, ajá, ajá Michael, ¿cómo se oye Esa palabra en mi boca? Está fuerte Es que, es que Sí, pero tú Tú no lo has oído ¿Qué es lo que dije? ¿Cuál es la palabra que se oye En la boca? Rastrería Ay, pero eso Tú no has oído cosas En esa boca ¿Qué? Si yo te digo En el corco En esa mente Dice Ay, no, no, no Espérate, espérate Yo no como Yo sé, yo sé Ellos digan esto Te brindar romo ¿Ah, como yo? Pero un palomo ¿Qué fue que hice ahora? Tú no sabes Cómo se enamora Yo no tengo carro Ni pa' sola Pero oye ¿Cuál es mi cotorra? A la tipa La saco a bailar Ajá Le brindo su wiki normal Ajá Cuando dan la doce La monto en el carro Y después Dale su cotorra, papá Ajá Y dile que van a bailar Ajá Cuando den la doce Móntalo en el carro Y después Dice que tú no sabes Dice que tú no sabes En el Nintendo A la tipa la saco a bailar Ajá Le brindo su wiki normal Ajá Cuando dan la doce La monto en el carro Y después Dale su cotorra, papá Ajá Y dile que van a bailar Ajá Cuando den la doce Móntalo en el carro Y después Ajá Ey Eso suena ni Y Yo En el Nintendo El papá de los muñecos León de Osoria Te soy yo Ya que os Así Despedimos este segmento Con Ñeñeco Cocote León de Osoria Y una servidora Una vez más El próximo miércoles Que está muy buena Este segmento Como cada martes Está muy buena La temperatura Aquí adentro El próximo martes Continuamos Ah ya Ya terminamos Ya se acabó ¿Terminamos? Sí Ay Entonces se acabó rápido Esto ha sido un lío Vamos con la musiquita De nuevo Así vamos a despedir El segmento ¿Te gustó? Sí Seguimos con más En extremo A extremo Yo la enamoro A tu prima A tu hermana A tu amiga A tu tía A la saco Y le brindo rombo A esa jera Yo le hago el coro A la otra Yo la enamoro A tu prima A tu hermana A tu amiga